Bueno, y también hay varios alcaldes que ya están presentando su renuncia. Así fue el caso, por ejemplo, del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien renunció este martes al municipio antes del fin de su periodo. Señaló que tras 12 años al mando de la comuna, Codina, como les decía, informó su decisión, todo esto en pleno consejo municipal. Indicó que su renuncia obedece a la motivación de poder postular a un cargo de elección popular en el futuro, señaló. Además, la salida del jefe comunal será efectiva el próximo 15 de noviembre, fecha además que limita para que las autoridades de gobierno y también las municipales, es decir, los alcaldes, presenten su renuncia y así también puedan postular al Congreso en las próximas elecciones del 2025. Recordemos que Codina no postuló a la reelección tras alcanzar el límite de periodos y entregó además su apoyo a Carla Rubilar, de Renovación Nacional, quien finalmente fue vencida ampliamente por el independiente Matías Toledo. Su renuncia la dio a conocer el mismo jefe local durante un consejo municipal realizado durante esta jornada por medio de la lectura de una carta. Señaló que a cinco días del mes de noviembre de 2024, Germán Codina, en su calidad de alcalde de la comunidad de Puente Alto, viene a manifestar su renuncia voluntaria al cargo que ejerció a partir del día 15 de noviembre del presente año, expuso el alcalde Codina. En esa línea, el militante de Renovación Nacional agregó además que lo anterior es conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica que el alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos de renuncia por motivos justificados aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo, con todo la renuncia que además fue motivada por postulación a otro cargo de elección popular, no requiere de este acuerdo del Consejo. Además, el alcalde Codina solicitó también al secretario municipal que certifique la renuncia que obedece a la motivación, como les decía, de poder postular a un cargo de elección popular en el futuro. Esto de cara a los comicios parlamentarios del 2025. Bueno, y a continuación vamos a revisar las decepcionantes cifras que entrega la economía. El 0% del IMASEC, que se conoció hoy, obligó además al gobierno a reconocer que su proyección de crecimiento de 2,6% probablemente no se va a cumplir de aquí a fin de año. Si le preguntáramos cómo va la economía del hogar, ¿qué nos diría? Como todos nos vamos. ¿Qué significa eso? Que estamos ni bien ni mal. Personalmente creo que hemos ido en baja. Hemos ido en baja porque uno se ve más al cuello ahora. La plata, las cosas suben y todo, pero estoy bien, gracias a Dios. ¿Y si ahora le hiciéramos la misma pregunta al jefe de las finanzas públicas sobre la economía de nuestro país? Hemos tenido un tropiezo en un mes importante que pesa obviamente en lo que es la actividad del año y por lo tanto es una cifra muy decepcionante. Creo que hay que decirlo con claridad. Fue el lamento del ministro de Hacienda luego de que el Banco Central revelara este lunes el IMASEC del mes de septiembre que sorprendentemente para el mercado que esperaba una cifra en torno al 1% tuvo una variación nula en comparación al mismo periodo del año pasado. Una posibilidad tiene que ver con que el efecto de los días friados, los días de puente, etcétera, fue mayor que lo que se estimaba. Y es que recuerda ese fin de semana XXL que todos disfrutamos tanto comiendo anticuchos, empanadas y choripanes? Pues pareciera que le pasó la cuenta a la economía. Definitivamente hay un efecto calendario importante durante el mes de septiembre. Estamos hablando que no solamente hubo menos días hábiles, sino que estos días se concentraron en un fin de semana XXL. Estamos viendo que se suspende la actividad durante cerca de 4 o 5 días en algunos casos y esto evidentemente afecta a algunos sectores. Si bien los servicios y el comercio dieron un pequeño respiro e hicieron que el IMASEC no fuera negativo, la producción de bienes tuvo un muy mal desempeño. Si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. Por lo tanto, con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir. Así de categórico fue el ministro Marcel. Y es que atrás quedó la proyección de crecer 2,6% este año, por lo que ahora habrá que actualizar esas estimaciones. Es complicado teniendo en cuenta que para llegar al 2,6% en la situación en la que estamos, nosotros necesitaríamos que el último trimestre, los meses del último trimestre crezcan en promedio 3,9%. O sea, esas cifras las vimos muy ocasionalmente durante este año y cuando aparecían siempre la explicación era que ya eran por cosas puntuales. Ahora necesitaríamos que ocurran esas cosas puntuales 3 veces seguidas. Lo que es muy poco probable y las estimaciones de crecimiento para este año ya hablan de entre 2,2 y 2,4%. Si comparamos con el año pasado definitivamente estamos pasando de crecer casi 0% a ya un 2%, estamos hablando de una recuperación de la economía, pero de todos modos es un crecimiento que no hay que celebrar. Una economía poco dinámica, mejor dicho, usualmente ofrece pocas oportunidades de empleo. Eso dificulta la vida a las personas que o quieren cambiarse de trabajo o que simplemente no tienen trabajo y están buscando. En el gobierno apuestan a que el último trimestre del año será considerablemente mejor. Y es que ahora se va a jugar buena parte de la cifra de crecimiento para este año. Y en otras informaciones, fíjense que han surgido nuevos antecedentes respecto a la denuncia contra varios jugadores de Colo Colo, entre ellos Arturo Vidal por una presunta agresión sexual en el bar Mía de la comuna de Vitacura. El hecho, que se conoció durante la mañana de este lunes, fue denunciado por la hermana de la presunta víctima, quien dijo haber sido drogada durante una fiesta en la que participaron los futbolistas, entre ellos Vidal. A raíz de eso, la Fiscalía instruyó que personal policial concurriera hasta el recinto para realizar los procedimientos correspondientes, lo que quedó en manos del OS9 y el laocar de carabineros. Dichas indagatorias incluyeron la toma de declaración de los jugadores que participaron de la fiesta, incluido el traslado de Arturo Vidal hasta la 37 Comisaría para realizar un control de identidad preventivo. Un momento que además fue filtrado en un video donde se ve una fuerte discusión con carabineros. Al parecer, por supuesto, los jugadores de Colo Colo en estado de ebriedad cuando se les solicitaban los documentos de identidad, donde también estaba además su compañero Leonardo Gil, entre otros invitados. Veamos un ambiente precisamente de lo que ocurre cuando carabineros le solicita a Arturo Vidal sus documentos y además también a sus compañeros. ¡Pero escucho! ¡Pero déjame, tranquilo! Estos cuernos no pueden pedir esa guay porque esa guay es privada Está dentro de una casa ¿Por qué le estoy pidiendo la identidad a alguien que está...? Bueno, Arturo Pero escucha Yo no he sido falto de respeto con usted En ninguno de los chiquillos Si usted me sigue faltando el respeto Voy a anunciar lo que está pasando por radio Y esto va a cambiar completamente ¿Cuál es tu ley, po? Yo te respeto Te respeto como persona Y te respeto como escurrión Bueno, además, en las últimas horas han surgido nuevos videos Y también testimonios de presuntos testigos del hecho ocurrido en el bar Mía En la comuna de Vitacura Contigo en la mañana, nuestro programa de Chilevisión Tuvo acceso además exclusivo A un video que incluye el testimonio clave de una amiga de la presunta víctima En el registro, la mujer señala que a eso de las 4 de la madrugada Recibió el llamado de una desconocida Diciendo que su amiga estaba desmayada en el baño Por lo que se trasladaron de inmediato al lugar Escuchemos estas declaraciones Ella ayer nos habló que los jugadores la habían invitado a salir Y la hermana, que es la que está allá, le dijo que no fuera, que no fuera Y ella dijo, no, si son súper buen amables Y cuando dijo que eran del Colo-Colo Igual ella es mayor de edad, hizo lo que quiso y vino Y ahorita a las 4 de la mañana Como a las 4, 4 y media Nosotras estamos viendo televisión en nuestra casa Y nos llaman, una desconocida total Nos dice que la hija está desmayada en el baño Y nos vinimos como pudimos Nos querían dejar pasar Y dijimos que íbamos a llamar a la carabineros Y no nos dejaron pasar Y nos dejaron pasar Y el Arturo Vidal lo tenían escondido Lo tenían escondido Estaban todos los otros jugadores Y entonces fuimos por la... Yo me la vine y la dejé al auto Y entramos de nuevo Y la hermana obviamente estaba preguntando Que qué le habían hecho Y el Arturo Vidal estaba diciendo Ah, así como chasqueando los dedos Súper agresivo Ah, si no le hicieron nada Solo tomó copete No le hicieron nada Ya está súper bien No le hicieron nada Y entonces dijimos que sí Que algo le hicieron Porque ella siempre sale Ella es bailarina Ella trabaja profesional Y siempre sale Y nunca le pasa algo así Nunca Nunca le pasa algo así Y estaba tirada en el baño Desmayada No sabía qué le pasaba Y estaba con una muchacha desconocida Porque la dejaron tirada en el baño La dejaron tirar el baño Y el Arturo Vidal nos empujó Porque nosotros le preguntamos ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Por otra parte La influencer y modelo venezolana Siles Ajor Mediante un video en redes sociales Aseguró Haber estado presente En la fiesta en el bar Mía de Vitacura La mujer dio su versión de los hechos Para descartar cualquier delito Por parte de los futbolistas Mira, escuchen La niña Estaba yendo al baño Muy ebria Había barra libre Era una junta Una celebración ¿Qué pasa? Que la niña Mezcló tequila Mezcló no sé cuántos copetes Tuvo que haber mezclado Pero de verdad Que estaba muy ebria Estaba vomitando Y yo Yo personalmente Yo estuve ahí Para cuidarla O sea Tuve toda mi disposición Hacia ella En ningún momento Se acercó a Arturo Vidal En ningún O sea Lo que más me impresiona Es que digan Que hubo una agresión sexual O sea Yo estuve ahí Desde el minuto cero Cuidándola En ningún momento Se acercó a Arturo En ningún momento Se acercó a nadie Yo la cuidé Toda la noche Yo no estoy Protegiéndole A nadie Yo no estoy Pasando por encima De ella Porque vuelvo y repito Fui yo la que la cuidó Bueno Todos los antecedentes De esta denuncia Están siendo por supuesto Recabados por carabineros Y serán entregados Al ministerio público Para que ellos Decidan Si es que finalmente Siguen algún tipo de acción Legal Contra los jugadores Gracias